¡Suscríbete al canal! Esta vez fue y lo dejó a 20 cuadras de su casa y se agarró a correr. Cuando volvió, el felino ya estaba en la casa otra vez. Esta vez Pepito pasa las 5 cuadras, después las 20. Se sube al tren. Camina por los bosques de Techupo el Chico. Se sube a un avión. Pasa por los desiertos de Tehuelelano. Se sube a una nave espacial para finalmente llegar a Namekusei. Cuando ve que el gato está cansado, se agarra a correr. Unas horas más tarde, Pepito llama a su casa y le pregunta a su mamá. ¿Mamá, está el gato en la casa? Sí Pepito, aquí está tu gato. Dile a ese maldito gato que me perdí. Que me venga a buscar ahora mismo. El chiste que acabamos de ver lo envió Sergástico, Jessica Vásquez, Jessica Jiménez, The Secret Live, José Carlos Escalante, Brenda Hernández y Baby Cebo Bebo. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. El acertijo de hoy lo envió Matías Díaz y dice así. Carlitos compró un carrito y lo vendió. La pregunta es, ¿qué vendió? Sí, me da dulce de leche. Te saludo Sebastián Vargas. ¿Quieres que Puto Pelo te envíe saludos en el próximo video? Entra a la página oficial de Facebook de Red Mouth y comparte este video. Se elegirá un ganador. ¡Hasta pronto amigos!